¿Qué tal mis queridos hermanos de Católicos En Serio? Hoy quiero dirigirme a todos aquellos hermanos que amablemente se han inscrito a este programa de formación en Psicología Católica, concretamente estos cuatro seminarios de los cuales hemos llevado a cabo ya dos. Este espacio vamos a utilizarlo para dar respuesta a las preguntas que ustedes nos han planteado. Quiero antes que nada hacerles notar a ustedes que son muchísimas preguntas que nos hacen, la mayoría muy interesantes, muy bien planteadas. Quiero decirles que yo las he subdividido a su vez en dos bloques las preguntas. Unas que son alusivas directamente a la temática que abordamos nosotros en este segundo seminario. Y otra serie de preguntas que corresponden a preguntas en general o inquietudes. Sobre todo, aquí se enfatiza mucho preguntas sobre ya el abordaje, preguntas concretas de cómo abordar ciertas situaciones en ciertos pacientes. Voy a tratar de ser lo más recensivo que pueda para no ampliarme mucho en el dar las respuestas a estas preguntas, esperando pues que podamos esclarecer sus inquietudes que ustedes tienen. Quiero también desde este momento también dejar muy claro que el abordaje ya de situaciones muy concretas de pacientes que nos preguntan, no lo voy a abordar aquí, o sea, no voy a responder a estas preguntas. ¿Por qué? Porque vamos y estamos ya de hecho preparando una ponencia en la cual vamos a versar todo sobre el abordaje en psicología católica, el abordaje ya de temas concretos en los pacientes. ¿De acuerdo? Entonces, un poco de paciencia para que en su momento tengan ya esta explicación a través de un video que subiremos para todos y cada uno de ustedes. Vamos pues al primer sector de preguntas que serán las alusivas a la materia que estuvimos viendo este sábado pasado en la exposición que hicimos. La primera pregunta, bueno, también quiero esclarecer otra cosa, mis hermanos, que estas preguntas las replanté yo para poderlas exponer aquí para todos ustedes. En esencia es lo que ustedes preguntaron, simplemente las reformulé para que sean un poco más pedagógicas. La primera pregunta que nos hacen es los animales que han interactuado con santos, por ejemplo, San Antonio de Padua, el mismo Francisco de Asís, San Martín de Porres, en donde nos muestran los historiadores que había una especie de interacción entre los animalitos y el santo. Y dice, bueno, hay animalitos que les predicaban los santos y les ponían mucha atención. Y en el tema se expuso pues que los animales no tienen una capacidad intelectiva como la del ser humano, por tanto no puede interactuar, no tiene raciocinio. Por eso de aquí surge esta pregunta de que los animales que han interactuado con los santos, ¿cómo compaginarlos con esta incapacidad racional que tienen? Bueno, mis hermanos, aquí para poder entender esto, a grandes rasgos, tenemos que distinguir entre el plano natural, el plano preternatural y el plano sobrenatural. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de acontecimientos donde un animalito puede mostrar operaciones que solamente puede hacer el ser humano, estamos hablando no del plano natural, porque en el plano natural un animalito no va más allá de lo que le delimitan sus leyes naturales. Estamos en un plano posiblemente preternatural. ¿Qué es el plano preternatural? Es donde operan, por ejemplo, los ángeles, los fenómenos que ordinariamente le llaman paranormales, para nosotros como psicólogos cristianos católicos, no debe de existir la palabra paranormal, para nosotros tendría que serlo preternatural. ¿Qué pasa con los animalitos que interactúan con santos? Ellos no están ni en el terreno natural, ni en el terreno preternatural, ellos están en el plano sobrenatural. ¿Por qué? Porque en el plano sobrenatural solamente Dios actúa. ¿Sí? Y recordemos que estos son milagros. Que un animalito pueda captar lo que está diciendo una persona, estamos hablando de una cuestión sobrenatural, en donde solamente actúa Dios. Y Dios es el único que puede causar los milagros. ¿Qué es un milagro? El milagro es una suspensión de una ley natural. Como Dios es el creador de las leyes naturales, Él tiene toda la autoridad para modificar una ley. Luego entonces, en un caso de estos, en donde el animalito presta atención a una exposición de una persona, ¿qué está haciendo el Señor? Causando un milagro. Está alterando una ley natural que está inscrita en los animalitos y les está dando la capacidad, la potestad de poder hacer algo que está fuera de sus alcances naturales. ¿De acuerdo? Entonces, en estos casos que sí pudieron ser ciertos, por supuesto no son fábulas, se han dado estos casos de santos que pueden interactuar con animalitos. Bueno, estamos hablando de un plano meramente sobrenatural, donde Dios está actuando a través del milagro. Vamos a la segunda pregunta. Dice, la ira en Aristóteles, cuando estuvimos hablando de las pasiones, la ira en Aristóteles, ¿cómo se explica sin una connotación negativa? Porque estamos nosotros acostumbrados, mis hermanos, a escuchar la palabra ira e inmediatamente uno la conecta con una actitud violenta, grosera, agresiva, una violencia que puede ser de múltiples formas, pero al final de cuentas uno lo relaciona mucho con un acto reprobable. Ubiquémonos, mis hermanos, cuando estuvimos exponiendo, estamos hablando de doctrina aristotélica. Entonces, para entender nosotros el contexto en Aristóteles, cuando habla de la ira, él lo está colocando a la altura primero de las pasiones, ¿qué son las pasiones? Dijimos ahí, son reacciones que tiene el ser humano ante un estímulo que viene de fuera. Por tanto, moralmente hablando, en la terminología de Aristóteles, las pasiones no son ni buenas ni malas, moralmente hablando no son ni buenas ni malas, son reacciones del ser humano. Sin embargo, en este contexto aristotélico, la ira termina convirtiéndose en una actitud que hoy le llamaríamos nosotros coraje. Es ese coraje natural del cual el Señor ha provisto al ser humano. Ese coraje que te permite a ti luchar contra algo que ves adverso. En ese contexto hay que entender el concepto de ira en Aristóteles. Y bueno, aunque no me voy a meter de fondo, pero sí quiero que quede muy claro esto que voy a explicar, si tomen cuaderno, su pluma y hagan esta anotación. Por supuesto que cuando estudiemos el diplomado en psicología católica, esto que les voy a hablar es metafísica pura. Esto es el altísimo conocimiento del ser. Voy a tratar de explicarlo lo más digerible que se pueda. Quiero dejar muy claro que meterse a estudiar la metafísica, que son una de las preguntas que más adelante nos hicieron, estudiar metafísica son estudios especulativos muy hondos, muy profundos. Bueno, quiero que anoten lo siguiente. Para poder entender la filosofía de Aristóteles, nosotros tenemos que entender, por lo menos hoy quiero ponerles a ustedes siete conceptos. El primero de ellos es el ser. ¿En Aristóteles qué es el ser? En Aristóteles el ser es lo que es. El ser es lo que es. Entonces tú puedes voltear a tu alrededor y todo lo que tú veas que está haciendo, puedes voltear y ves una silla, volteas y ves tus zapatos, te volteas y te ves a ti mismo, ves el techo, ves a lo mejor tu mascota, ves todo lo que veas son seres y están siendo. ¿De acuerdo? Entonces es el primer concepto que tienes que tener claro para poder entender la filosofía de Aristóteles. Primero el término del ser. El ser es lo que es. Y lo que no es, no tiene ser. ¿De acuerdo? Por eso la nada es nada. Bien, primer concepto. Vuelvo a repetir, no me voy a profundizar, esto lo vamos a estudiar en metafísica, cuando ya abordemos propiamente la filosofía antropológica y vamos a ver conceptos de metafísica. Entonces, primeramente, el ser es lo que es. ¿De acuerdo? Ahora bien, vienen otros, van a ser siete conceptos. Este es el primero. Los otros seis son tres pares, porque van unidos uno al otro para poderlo comprender. El primero de ellos es algo muy conocido en la filosofía de Aristóteles, que se llama la filosofía ilemórfica. ¿Por qué? De materia y forma. Ile, materia, forma, ilemórfica, morfe, quiere decir forma, ile, materia. Esta, a lo mejor algunos lo habían escuchado, a lo mejor algunos no, pero esto es esencial en la filosofía de Aristóteles. La filosofía ilemórfica, es decir, de materia y forma. Voy a tratar de explicarles, porque no puedo darles definiciones. Sería muy complejo, porque nos llevaría horas para poder explicar estos conceptos, pero voy a tratar de explicarlo a través de ejemplo, a ver si me puedo dar a entender. Primer pareja de conceptos, materia y forma. Dice Aristóteles que todos los seres, esos que ya te dije que voltearas a ver, todos los seres tienen materia y forma. ¿Qué sería la materia? La materia es su constitución física que puede tener y la forma es lo que hace que esa cosa, ese ser, sea lo que es. Ejemplo, en el caso del ser humano, que estamos estudiando antropología o psicología, o estamos estudiando la psique humana. Voy a poner de ejemplo al ser humano para esclarecer estos tres pares de conceptos. Materia y forma. ¿Qué sería la materia en un ser humano? Es su cuerpo. ¿Forma qué sería? Su alma. La que informa al cuerpo. Si me voy a entender, son dos conceptos que siempre van a ir de la mano. La materia supone la forma, la forma supone la materia. Entonces, estos dos conceptos hay que tenerlos claros porque en la filosofía de Aristóteles se aplica absolutamente en todo. Todos los seres que son dignos de estudiarse tienen materia y forma. Vuelvo a repetir, ejemplo en el ser humano, materia es nuestro cuerpo, forma es este principio de animación, el alma, que decíamos que informa al cuerpo, le da forma al cuerpo. ¿Sí? Segundo par de conceptos, potencia y acto. Estos son dos conceptos también que hay que tenerlo muy claro, potencia y acto. Por supuesto que hay definiciones, y los de Aristóteles, con una precisión los conceptos, pero no se los voy a dar a conocer, pero ya los estudiaremos después. Pero en el mismo ejemplo del ser humano, ¿qué sería la potencia y qué sería el acto? Miren, mis hermanos, un embrión, un embrión humano, es un ser humano que está en potencia, en potencia de configurarse con un cuerpo de un ser humano. El embrión, si tú ves el embrión, dices, ¿a poco aquí hay una persona? Sí, sí hay una persona, nada más que su cuerpo todavía no está desarrollado a como tiene que desarrollar, está en potencia. Es como el niñito está en potencia de ser adolescente, el adolescente está en potencia de llegar a ser joven, el joven está en potencia de llegar a ser adulto, el adulto está en potencia de llegar a ser anciano, si me doy a entender. Entonces, este es también un par de conceptos que tenemos que tener muy claro en Aristóteles. Todos los seres, además de que tienen materia y forma, también tienen acto y potencia. Es decir, todos los seres tienen la capacidad de llegar a ser algo. Por ejemplo, un bebé, como para redondear un poquito más y entenderlo, un bebé tiene en potencia la capacidad de decidir. Está en potencia, el bebé no sabe decidir, ustedes lo saben, un bebé no puede decidir, pero está en potencia de que un tiempo va a llegar a decidir. ¿Por qué? Porque va a desarrollar su conciencia, autorrefleja, se va a dar cuenta de quién es él. ¿De acuerdo? Tercer par de conceptos que hay que tener claro en la filosofía de Aristóteles, y es la sustancia y el accidente. Son dos conceptos también que de pronto a algunos les pueden sonar así como que, bueno, yo tengo el concepto de accidente, me imagino muchas cosas. Bueno, sustancia y accidente. Todos los seres, además de tener materia y forma, además de tener potencia y acto, o de estar en potencia y estar en acto, también pueden ser substanciales o accidentales. En el mismo ejemplo del ser humano. El ser humano, su substancia es que es un ser personal, es una persona, es un ser humano, esa sería su substancia. El accidente, ¿qué sería? Que mide 1,80, pero puede medir 1,90, puede medir 1,60, puede medir 1,60, puede medir 1,60. Accidente sería si está morenito, si es blanco. Accidente sería si está obeso, si es delgado, si me doy a entender. Los accidentes pueden ser o no ser, o pueden ser de diferentes formas. La sustancia es como es, esa no va a cambiar, jamás va a cambiar. Si esto lo aplicas en los conceptos de un bebé que está en el útero materno, en digamos, su substancia es una persona. Accidentalmente todavía estamos hablando de un embrión, pero va a llegar un momento en que los accidentes van a ir llegando a él, va a incorporarse materia, forma y demás, hasta que llega a ser el niñito, el bebé, el niño, el adolescente, el joven, el adulto. Son siete conceptos que, vuelvo a repetir, cuando estudiemos nosotros el diplomado, ahondaremos, profundizaremos en esto. Siete conceptos. El ser, todo lo que puede ser observado, estudiado, que Aristóteles lo contempla como un elemento esencial. El ser es y el no ser no es. Los otros tres pares, recordemos, materia y forma, todos los seres tienen materia y forma, segundo par, todos son potencias o actos. Los seres pueden estar en acto, pueden estar en potencia. Y finalmente son sustancias o accidentes. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a la tercer pregunta. La ira de Jesucristo que aparece en el templo, está narrado por San Juan. ¿Cómo se explica con esta filosofía de Aristóteles que hablábamos nosotros de la ira? ¿No? Bueno, pues en el mismo concepto lo podemos entender. Aristóteles, volvemos a recordar, lo planteaba la ira como una, no en el terreno de la virtud, pero sí en una pasión, en una pasión que forma parte de ese coraje natural del ser humano, que lo lleva a conquistar, a ganar, a ganar, a luchar. ¿De acuerdo? Bueno, esta ira es la que se presentó con Jesucristo. Una ira no proveniente de un desorden mental. Una ira que surge en él ese coraje por defender la casa del Padre. No conviertan la casa de mi Padre en un lugar de comercio. ¿Sí? Ese coraje que a todos nos puede dar cuando se violenta algo que es muy digno para nosotros. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra pregunta es, ¿los minerales que utiliza Santa Hildegarda son permitidos? Y bueno, para muchos de ustedes, a lo mejor esto es totalmente novedoso. Recordarán ustedes que en el seminario yo hablé de Santa Hildegarda, una mística alemana que el Señor hace 800 años le hizo una revelación extraordinaria sobre la medicina, conocimientos que apenas hoy se están descubriendo. Bueno, para los que no sabían, Santa Hildegarda también propone como objetos de sanación médica ciertas piedras. Y entonces la pregunta es muy buena, porque alguien pudiera decir, ahí está, entonces Santa Hildegarda está curando con piedras y ahora los cuarzos y todo eso son criticados. Hay que entender esto. Para poder entender en qué contexto habla Hildegarda de las piedras, tenemos que conocer la filosofía y la revelación de Santa Hildegarda. A grande rasgo les digo lo siguiente. Santa Hildegarda propone una salud integral y esa integralidad supone también la naturaleza. Es decir, el Señor le reveló que el hombre para sanarse tiene que estar en contacto también con el cosmos, con su creación. Entonces, Él determinó por su infinita sabiduría que ciertas piedras, dándoles la connotación de la intervención divina, pueden tener este elemento curativo. Es el Señor el que está sanando. ¿Qué es lo que pasa con los cuarzos que se utilizan en este tipo de teorías alternativas? Que se les da el poder a las piedras como tales, a los cuarzos se les pone como si tuvieran una propiedad de salud o un poder divino. No es así. ¿De acuerdo? Esa es la gran diferencia. Pero cuando abordemos la filosofía de Santa Hildegarda y la medicina de Santa Hildegarda, que estamos preparando ya una conferencia para el 2024 sobre toda la medicina hildegardiana, ustedes podrán comprender esto ya, digamos, en un contexto mucho más general. ¿De acuerdo? Y escribió una obra monumental. O sea, yo desde ahorita les digo, es una obra maravillosa, es un ladrillo grande, maravilloso, en donde estudia a profundidad los procesos de santificación y perfección del alma. La persona que quiere alcanzar la perfección tiene que seguir, digamos, este camino ascético y místico. Es extraordinario. Solamente que quiero hacer este comentario al margen. Se trata de un autor de prácticamente principios del siglo pasado. Entonces, empezando por ello, te vas a encontrar con una terminología que posiblemente no se entienda. ¿De acuerdo? Posiblemente no se entienda. ¿Por qué? Porque en un momento dado, este varón, el padre Adolfo, por cierto, este tocayo, escribió para seminaristas. O sea, estaba hecho para clérigos, de alguna manera, seguir estos procesos ascéticos. Pero si alguien tiene acceso a esta obra, que creo que sí está ahí en internet, si la pueden descargar, no está de más que la descarguen y empezar a darse una buena bañada de esta terminología, que es extraordinario. Es un camino maravilloso que se van a encontrar ahí y se van a encontrar con escuelas de espiritualidad. Escuelas de espiritualidad. Estamos hablando de una espiritualidad de alto nivel, maravilloso. O sea, por supuesto que es recomendable. Y nos hacen la siguiente pregunta también. Los apetitos irascibles y concupisibles. ¿Se acuerdan que hablamos que las pasiones de Aristóteles las clasificaba en apetitos irascibles y apetitos concupisibles? Dice la pregunta. Los apetitos irascibles y concupisibles son las pasiones que Aristóteles menciona. ¿Quedaron afectados con el pecado original? Buena pregunta. Se adelantaron un poco porque recuerden que en los siguientes dos seminarios vamos a hablar de antropología teológica y les van a quedar más claros. Sin embargo, les adelanto un poco, por supuesto que quedó dañado. Al quedar dañada la mente, ya lo hemos explicado, que el demonio modificó el sistema de pensamiento de Eva y con ello hay una modificación en el sistema volitivo, es decir, de la voluntad, donde ya implica las decisiones con la libertad y por supuesto quedaron dañados de alguna manera los elementos sensitivos donde entran las pasiones. Entonces la respuesta es sí. Con el pecado original se alteró y modificó este sistema psíquico dentro de la persona. ¿Bien? Bueno, la última pregunta sobre ya propiamente la temática que abordamos nosotros es sobre los místicos de los que hizo mención, ¿hay algún libro de místicos en la psicología? y bueno, yo quiero, saqué el tema de algunos místicos y yo quisiera, este es un comentario y una, ¿cómo se le podrá decir? Una clasificación muy personal. Yo clasificaría a los místicos como en tres grupos. Una primer clasificación de místicos serían aquellos místicos que hicieron escuela. Para mí, así que podemos decir místicos que hicieron escuela. Aquí podemos meter, por ejemplo, a Santa Teresa de Ávila, por supuesto, a San Juan de la Cruz y algo más cercano a nosotros, Conchita de Armida. Ellos hicieron una escuela de espiritualidad, hay toda una escuela de espiritualidad. A partir de estos escalones místicos que tuvieron estos hombres maravillosos y mujeres maravillosas. Un segundo bloque de místicos, yo le llamaría a estos místicos que les han sido revelada la vida, por ejemplo, de nuestro Señor Jesucristo, místicos que les fue revelada la vida de la Virgen María, que son a los que yo he hecho alusión. Por ejemplo, Sor María de Ágreda es una mística del siglo XVII que le fue revelada toda la vida de nuestra Madre Santísima. Obras maravillosas que yo les recomendé, las venden en la librería San Pablo, ahí es donde yo los he visto. Son seis tomos y se conoce como la mística ciudad de Dios. A María la llama la mística ciudad de Dios. Esos son místicos, estoy poniendo un ejemplo, místicos que les fue revelada la vida de nuestro Señor Jesucristo, de nuestra Madre Santísima, o les puede ser revelada la vida de algún santo. ¿De acuerdo? Y un tercer bloque de místicos, yo le llamaría a estos místicos que Dios les ha concedido tener acceso al misterio. Por eso ahí viene místico, al misterio. ¿Qué es el misterio? El misterio es una realidad para la cual el ser humano no tiene acceso por su pura luz de la razón. Necesita tener una intervención divina. Entonces, estos místicos que Dios les ha permitido accesar a realidades que serían preternaturales o fuera también de las coordenadas de tiempo y espacio. Aquí pensemos, por ejemplo, una Teresa Newman. Pensemos en la misma María Sima, que tenía acceso con las ánimas del purgatorio. En fin, podemos tener a muchos que tuvieron acceso a conocer realidades que están fuera del tiempo y del espacio. Entonces, no existe una obra como tal, por la pregunta que me hacen, no existe una obra como tal que diga, ah, bueno, aquí vamos a hablar de estos místicos que hablaron de la psicología. Sí se considera hoy en día a dos grandes psicólogos, digamos, en esta psicología católica, dos grandes psicólogos que son, digamos, esenciales, son Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz. Ellos son unos verdaderos psicólogos, ¿sí? Recuerden, es el que conoce el alma. ¿Perfecto? Muy bien, estas fueron las preguntas que fueron relativas a la materia que estuvimos exponiendo. Voy a darles, no voy a profundizar en esto, solamente decirles que hicieron preguntas generales como estas. Los imanes en los pacientes a distancia pueden ser utilizables ni a distancia ni aunque los tengas ahí. La cuestión de los imanes es una práctica que sabemos que proviene de toda esta corriente del New Age. Entonces, no es viable entre el cristianismo, no es viable que hagamos uso de ello, ni a distancia ni que tengas a la persona en físico. También por ahí preguntan sobre la neurociencia de la que hablaba yo, que es una ciencia novedosa y que está en pañales. ¿Esta neurociencia puede ser obra de Satanás? Buena pregunta para los hermanos que hicieron esta pregunta. Pues así como yo mencioné que el demonio pudo haberse apropiado de la psicología contemporánea, ¿puede ser que se haya apropiado de la neurociencia? Creo yo, por mi experiencia, que no. O sea, no, es una ciencia muy maravillosa que está intentando conocer el vasto mundo del cerebro. Es una ciencia que, qué bueno, que está inquieta por conocer la funcionalidad del cerebro, pero definitivamente creo yo que como ciencia como tal, sí ha aportado datos muy interesantes, que todavía estamos muy superficiales, pero ha aportado datos muy interesantes y yo considero que no. No está en manos del maligno, salvo en caso que algún neurocientífico pudiera empezar a vincular esto con estas corrientes psicologizadas de las que ya hemos hecho mención. Pero en su, digamos, en su contexto más puro, creo que es una ciencia maravillosa, la neurociencia. También alguien preguntó, ¿cómo abordar en terapia a un ateo? Bueno, esto yo creo que lo vamos a esclarecer cuando yo exponga aquel tratado de cómo abordar a los pacientes, ¿sí? Pero de antemano te diré, si tú eres un psicólogo católico, tú tienes que plantearle muy bien al paciente que tú abordas a la persona a través de procesos de espiritualidad. Si él no está de acuerdo, bueno, pues él tiene que tomar la opción de decir, bueno, pues yo así no. También tú sé muy claro, no quieras ganar como paciente, no se me tiene que ir ninguno. No, sé honesto a tus principios. Si él es ateo y no quieres recibir espiritualidad, espiritualidad, simple y sencillamente dice, no, es que no vamos a empatizar nosotros, ¿de acuerdo? También otra pregunta es, para los que ejercen terapia infantil, ¿cómo abordar a los niños en temas del pecado, como pecados capitales que están de fondo en los desórdenes de comportamiento? Y más precisamente me decían en esta pregunta, ¿abordamos a los niños o abordamos a los papás? Miren, mis hermanos, los mejores terapeutas de los niños son los papás. Entonces, ustedes tienen que atacar el tema con los papás y por extensión, los papás se volverán terapeutas de los hijos. Entonces, si tú dejas muy clara la doctrina entre los papás, que en la base de los desórdenes de comportamiento están los pecados capitales, los mismos papás se van a encargar de darles un seguimiento a sus hijos, ¿de acuerdo? Pero hay quienes pues trabajan netamente con niños, por supuesto que también puedes trabajar con los niños el tema del pecado, utilizar recursos que sean asequibles para los niños, muéstrales cómo puede actuar el demonio a través de los pecados en un niño. Ya desde ahí empiezas a lo formar, es una forma incluso hasta de evangelizar y de catequizar a un niño que llega a tu consultorio, ¿de acuerdo? Pero enfatizan los papás. También dice, ¿cómo abordar a los que han sido dañados por violencias de cualquier tipo, sobre todo los de abusos sexuales? Mis hermanos, esto es algo de todos los días. Siempre va a llegar un paciente que fue abusado sexualmente o que al menos tuvo acosos y por supuesto que los marcó. Eso es un hecho. Y me decían ellos, son gente que está dolida, que sufre mucho esto, pero si tú te das cuenta en los talleres que yo les propuse para que los abordaran primero la gente que va a dar terapia y obviamente después todas las personas que gusten, ahí ustedes se dieron cuenta de un apartado sobre el tiempo. Una persona que ya fue violentada en algún momento dado, pero que lo está trayendo al presente, hay que trabajar mucho el tema de los tiempos, en dónde se vive la persona. Porque fueron hechos que ya se dieron. Entonces, pero si la persona lo está trayendo al presente, esa misma persona, si no la haces consciente de que tiene que vivir en el presente, ocuparse en el presente, constantemente va a estar vagando entre el pasado y el futuro. Entonces, son hechos que ya pasaron. Por supuesto que generaron un sufrimiento anímico, pero hoy en la actualidad tiene una nueva edad, tiene nuevas herramientas, ya es más adulto, puede poner las cosas en perspectiva, se puede dar cuenta hasta dónde hubo responsabilidad de él o no. Pero bueno, esto se ahondará más cuando toquemos el tema de abordaje sobre los pacientes. Y hacen la siguiente pregunta, ¿cómo conducir al paciente a reforzar su voluntad mediante amores superiores? ¿Se acuerdan cuando tocamos el tema? Y Aristóteles lo decía, y esta, digamos, filosofía clásica, decía que las personas que tienen sus vicios es porque el amor lo tienen colocado en esos vicios. ¿Se acuerdan que mencionabas, por ejemplo, un alcohólico? Su amor es la botella de alcohol. ¿Cuándo van a superar eso? Cuando llega un amor superior. Dejan la botella porque se coloca por encima. Entonces, dicen aquí, ¿cómo hacerle, cómo conducir a una persona que refuerce sus amores? Estamos hablando ya de casuística, de casos muy particulares, se tiene que ver cada persona en concreto, versus procesos en los que fue adquiriendo el vicio y demás. Pero esto ahondaremos cuando abordemos a los pacientes. Y quedan dos últimas preguntas. Para los que trabajan en instituciones de gobierno, que es una buena pregunta, ¿cómo abordar a pacientes donde no se permite utilizar la espiritualidad o programas de espiritualidad? Los entiendo perfectamente. Si tú trabajas, por ejemplo, de hecho, la persona que nos dijo trabaja en el DIF. Entonces, ¿cómo puedo abordar, yo a una persona queriéndole yo proponer un programa de vida espiritual en una institución de gobierno donde no me permiten eso? Si estamos ante una disyuntiva muy difícil. ¿Por qué? Porque yo entiendo perfectamente que las instituciones de gobierno tienen ya sus propios modos de actuar, ya tienen sus manuales de procedimiento. Yo, ¿qué les diría a una persona que es, vamos a pensar, una psicóloga católica, una trabajadora social que es católica, en sus formas cumple como te lo piden en el trabajo, en sus formas, ¿no? Utilizar los formatos que te dicen, el abordaje que te dicen, pero tú puedes, de una manera muy inteligente, puedes comenzar a proponer la base de la sanación. Si se quiere sanar la persona, ¿en dónde se encuentra? Sin que seas tan explícito en decir, ocupas un programa de vida espiritual. No, pero hay que ser astutos en ese sentido. Se supone que somos psicólogos y conocemos el alma, ¿de acuerdo? Y finalmente, la última pregunta es, los que vivieron episodios convulsivos, convulsivos, ¿se les puede afectar la percepción de la realidad? No, yo creo que no, al menos en mi experiencia de personas que yo he tenido, que en algún momento dado, en alguna etapa de su vida, les dieron convulsiones, no son personas que se les distorsiona la realidad. Porque son brotes que en el momento, digamos, hay una especie de desconexión con la realidad, pero en el momento en el que pasa el episodio, la persona puede actuar y razonar de manera adecuada. Digo, salvo en caso de que estemos hablando ya de un problema a nivel cerebral, vamos a pensar una tumoración en el cerebro que les permite llevar a convulsiones y eso le empieza, está afectando cierta parte del cerebro en donde ya empieza a perder a lo mejor algo de la memoria, contacto con la realidad. Bueno, ya estamos hablando de enfermedades ya cerebrales de alto impacto, ¿sí? Pero en su generalidad, no, una persona que tiene convulsiones ordinariamente no pierde contacto con la realidad, ¿de acuerdo? Bueno, mis hermanos, eso sería todo para estas preguntas y solamente quiero cerrar con un comentario muy importante y se los digo de veras como hermano en Cristo que soy de ustedes. Ustedes saben que abrimos un espacio en WhatsApp para que pudieran ustedes externar sus preguntas y también ustedes percibieron que hubo hermanos que empezaron a mandar otro tipo de mensajes y demás, no ofensivos, pero otro tipo de mensajes que no venían al caso para lo que exprofesamente hicimos el grupo, que era en orden a la materia de los seminarios. Ya también se dio, ahora que volvió a abrir Ricardo el espacio, se dieron cuenta que hubo por ahí algunos hermanos que empezaron a responder, hacían preguntas algunos hermanos y había hermanos que querían responder. Yo sé de sus buenas intenciones, pero ojo, mis hermanos, sí les voy a pedir que ahí, aunque ustedes tengan respuestas y que conozcan, eviten responder ustedes. ¿Por qué? Esos, resérvenselos al expositor, porque se puede prestar a mucha confusión, porque posiblemente tú des una respuesta de acuerdo a tu percepción, a tu experiencia. ¿De acuerdo? Entonces, sí les diría, hay que retomar este grupo de WhatsApp exclusivamente para hacer nuestras preguntas, como la mayoría lo hizo. La mayoría lo hizo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a continuar en este programa que tenemos de formación para nuestro tercer, preparándonos ya para nuestro tercer seminario, donde ya empezaremos a abordar el tema de la antropología teológica. Y recuerden, mis hermanos, que el reino de los cielos es algo que se conquista y solamente los violentos lo consiguen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!